El gobierno de México avanza para reactivar la economía. Las obras del Tren Maya inician en el momento exacto en que otras actividades pasan por un momento difícil. El proyecto traerá empleo, oportunidades y derrama económica para el sureste. En el último mes se concluyó el proceso de licitación para los tres primeros tramos del tren. Para el tramo 1, que va de Palenque a Escárcega, resultó ganador el consorcio liderado por Mota en Yil, México, en convenio con China Communications Construction Company, Grupo Koch-Eyaza y Gabil Ingeniería. En el caso del tramo 2, que recorre de Escárcega hasta Calquimí, resultó ganador el consorcio integrado por Operadora CIGSA en convenio con FCC Construcción. Para el tramo 3, que va de Calquimí a Isamal, resultó ganador el consorcio integrado por Construcciones Urales en convenio con GAMI Ingeniería e Instalaciones y ASBI. Respecto al tramo 4, que va de Isamal a Cancún, se prevé que sea construido por la concesionaria de la carretera Mérida-Cancún. En los siguientes días se anunciarán los detalles técnicos y jurídicos de la adjudicación. Hace unos meses adquirimos los derechos de vía para el proyecto y descubrimos una deuda pendiente. El Gobierno de México inició el pago legítimo de 757 millones de pesos a los propietarios. El Tren Maya está comprometido con el bienestar y la justicia. Los primeros trabajos en el territorio serán tan variados como la instalación de campamentos, reclutamiento masivo de personal de construcción, remodelación de estaciones con valor histórico, trabajos de limpieza, deshierve y adecuación de la infraestructura existente, entre otros. Mientras tanto, los consorcios ganadores contratan una gran variedad de técnicos y profesionistas para ejecutar tareas como el desarrollo de los proyectos ejecutivos, la ampliación de los estudios y los planes de remediación ambiental. El equipo del Tren Maya continúa con la planeación y gestión del proyecto. El Tren Maya es un proyecto que ha cumplido al 100% con la aplicación y legislación ambientales. En este contexto de desarrollo regional nos permite la mejor inserción con los mayores rendimientos y el menor costo ambiental posible. A finales del año pasado se llevaron 30 asambleas regionales, a través de las cuales las comunidades y pueblos indígenas nos dieron la anuencia para el proyecto. En estos momentos nos encontramos en la fase de seguimiento de acuerdos, la cual está acompañada por más de 28 instituciones y dependencias del ámbito federal, quienes estarán atendiendo y respondiendo a todos estos compromisos que se hicieron con ellos. Los trabajos del Tren Maya cumplen con los más altos estándares sanitarios. Los ganadores de los procesos de licitación se han comprometido a dar un cumplimiento cabal a los lineamientos internacionales para proyectos de infraestructura. Así cuidamos la salud y la economía del sureste. Del lado de la gente, con trabajo, con un proyecto que salda a una deuda histórica y da certeza económica en tiempos de incertidumbre.